Y hablando de la temporada y algunos productos, el acerrín en nuestra cultura es elemental para llevar a cabo esos hermosos nacimientos en los hogares guatemaltecos. Pero hablamos ahora de quienes nos proveen de este producto que son los productores de acerrín, teñido en la terminal que llevan 60 años. Imagínese usted seis décadas elaborando este producto para nacimientos. Esperan este 2020 lograr ventas luego de que COVID-19 les provocara algunas pérdidas durante la Semana Santa. Recordemos que también los usan para elaborar las hermosas alfombras para estos cortejos procesionales que este año no tuvieron lugar por el inicio de la pandemia. Vamos con nuestro periodista Daniel Goyín que tiene toda la información acerca de este tema. Adelante Daniel, ¿cómo estás? Buen día para ti. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en Estudios. Si es que nos encontramos en uno de los sitios más longevos del mercado, la terminal en la zona 4, en donde nuevamente han sacado baldes con acerrín teñido con varios colores, colores que resaltan en esta Navidad. Sin embargo, es una de las tradiciones que se utiliza el acerrín para la decoración, en este caso, de los tradicionales nacimientos. Sin embargo, coméntame su nombre. Gloria Marina Canela. Doña Gloria, coménteme nuevamente, pues han salido a la venta con este tipo de productos. Así es, pues por la época navideña, ¿verdad? Que nosotros fabricamos esta clase de acerrín para que las personas se acerquen también para comprar y hacer sus nacimientos en casa. ¿Cuánto tiempo les lleva? Sabemos que ya son 60 años, es una historia acá dentro del mercado. Sí, exactamente. Pues nosotros ya tenemos esa, mi mamá más que todo tiene ese tiempo de estar haciendo el acerrín y nosotros seguimos, seguimos, ¿verdad? Estás haciéndolo también. Y también nuestros hijos ya de nosotros también lo empiezan a fabricar también, ¿verdad? Claro, coménteme, ¿es un procedimiento que les lleva cuánto tiempo y también el tiempo que se tomaron para reunir los materiales? Ah, mire, las añelinas, pues las compramos, ¿verdad? Ya con anticipación. Y para hacer un baño de acerrín, nosotros nos, aproximadamente son como 25 a 30 minutos que se hace para que se logre un baño de acerrín. En varios meses también reúnen la materia prima. Sí, ya tenemos ya acerraderos que nos proveen el acerrín ya desde antes también, ya está, ya desde meses antes ya lo tenemos pedido. Una de las fechas que también esperaban con ansia era la Semana Santa, sin embargo, pues lastimosamente por el COVID, pues fue un impacto para ustedes. Sí, así es, así fue, pero fíjense de que bendito sea Dios, pues ahora estamos aquí presentes y sí nos afectó porque no hubieron procesiones y no hubieron actividades, pero gracias a Dios ahora ya estamos otra vez, Dios nos ha permitido otra vez trabajar. Por último, coménteme, ¿cuál es el precio de las medidas o cómo lo están vendiendo? Pues fíjense que nosotros tenemos medidas de a dos quetzales, la medida de a dos quetzales y tenemos bolsas de a 10 y bolsas de a 15, de a 5 y así, diferente precio tenemos. ¿Dónde está ubicado? Es la cuarta avenida, el área de flores. El mercado La Terminal. El mercado La Terminal, aquí en el mercado La Terminal. Claro, ¿tu nombre? Gloria Marina Canel. Gracias, doña Gloria, y así como doña Gloria, pues nuevamente guatemaltecos salen a buscar de forma honrada la venta de sus productos, en este caso de acerrín multicolor. Hay varios colores que usted puede adquirir, esto para la elaboración del tradicional nacimiento. Con imágenes de Brian Escobar, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel Collín, por la información. Esto se puede ajustar a su presupuesto, hay pues desde dos quetzales hasta 15 quetzales, de acuerdo a lo que usted quiera elaborar en casa. Recordemos que no hay que perder las tradiciones que nos hacen distintos en nuestra cultura, en nuestro país y que nos diferencian de otras naciones. Entre ellos, la elaboración de los nacimientos que van de generación en generación. Hay personas que elaboran estos nacimientos con los nietos hace muchas décadas y no hay que perder ese amor por lo nuestro. Así que vaya a comprar cuidadosamente con todas las medidas de protección ante el COVID-19, su acerrín, a la cuarta avenida del mercado de la terminal. Y pues ahí le estarán esperando, atendiéndole también ellos con protocolos de seguridad, de bioseguridad también. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más información. Síganos en nuestras redes sociales, búsquenos como TN23. También estamos ahí para servirle con toda la información. No cambien.